Mami Mamá Vamos intégrame Ay conditions Corn Bears Y Hay Mireya, mire galleta Mireya, mire galleta Mireya, come rápido, corre Mirenazo Buenazo Ay, que pasa, ve Mireyaza No, es para mí Sí, sí, feo No, no es de aquí No, no es de aquí Come galleta, Mireya Quiso bigote, Mireya No, come la galleta No la entra ahí Ya troleamos Ya troleamos Quiere, en esa bigote No Está mal, Mirey Está mal Está mal, Rubén Está mal, Rubén Está mal, Rubén Está mal, Rubén ¡Vallo! ¡Yo! pero yo todavía no ya ya, pero tú tienes ese ya te he quedado ya jugá, mira, ya ve jugá, corre adiós 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 adiós